Pasa el tiempo Ya estoy sonriendo Mi depresión Casi se va Voy de camino Casi te olvido Pero apareces Y me vuelvo a preguntar ¿Quién demonio es que te avisa cuando te estoy olvidando? Dime por qué te apareces Cuando ya me estoy sanando ¿Quién demonio es que te avisa cuando te estoy olvidando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te marchas? Y ya no vuelvo A saber de ti Y cuando trato De hacer mi vida Como magia Te apareces frente a mí ¿Quién demonio es que te avisa cuando te estoy olvidando? Dime por qué te apareces cuando ya me estoy sanando ¿Quién demonio es que te avisa cuando te estoy olvidando? Dime por qué te apareces cuando ya me estoy sanando ¿Quién demonio es que te apareces cuando te estoy olvidando? ¿Quién demonio es que te avisa cuando te estoy olvidando? ¿Cuándo te estoy olvidando?